Tuvimos un periodo de desabastecimiento que se hizo realmente más marcado en el mes de febrero y bueno, el mismo se debe fundamentalmente a todo lo que lógicamente se vino, digamos, a producir a partir de todo lo que es el ordenamiento monetario. O sea, eso vino en negociaciones que necesariamente tuvimos que hacer con los clientes en el tema de poder establecer los nuevos precios en el CUP y bueno, fue lo que pudo incidir en un primer momento en que se pudiera percibir por parte de la población cubana ese desabastecimiento a nivel nacional. Justo en este momento estamos ya en la fase de poder, digamos, asegurar de que tenemos todo el respaldo productivo necesario para garantizar el abastecimiento de nuestros productos Habana Club, tanto en las tiendas en CUP como en las tiendas en MLC. Estamos siendo realmente incisivos en que la gama estándar de Rones Habana Club que comercializamos en Cuba, entiéndase desde 3 años hasta 7 años, se pueda encontrar por parte de la población. Bueno, realmente ya estamos reabasteciendo el mercado desde la primera quincena de febrero y se percibe ya en las diferentes cadenas y puntos de venta una recuperación paulatina de los volúmenes de ventas de Rones Habana Club. ¿Quiere decir que no se debe a problemas de producción? No, o sea, podemos asegurar una vez más de que contamos con suficiente capacidad productiva en las roneras que nos suministran los productos más demandados y hoy por hoy, incluso previendo que pueda haber una sobredemanda en los volúmenes de venta de estos productos, hay capacidad reactiva por parte de la industria de garantizar esos volúmenes.